Ricardo Valtodano, excarcelado político, denunció que la Policía Nacional continúa asediando su casa de habitación y afirma que ese hostigamiento debe de cesar. Nuevamente, aunque yo no dormí en mi casa, pues por motivos de seguridad, hoy a las siete y media de la mañana llegaron, han colocado seis conos en la calle y ahí andan unos seis policías merodeando alrededor de mi casa. Ese es un hostigamiento permanente que debe cesar porque los ciudadanos nicaragüenses tenemos derecho a nuestra libertad de pensamiento, a nuestra libertad de movilización, a como lo dice la Constitución Política de la República. Ortega es un violador sistemático de la Constitución y de todas las normas del derecho internacional. Valtodano expresó que con los asedios el gobierno se siente nervioso por el empuje popular de la población. Por la cercanía de las sanciones de la comunidad europea, por la presión del gobierno de los Estados Unidos y las sanciones también de parte de ellos, y por la reactivación del movimiento popular que había estado en estos tres meses reorganizándose, creando estructuras territoriales para poder pasar a una nueva etapa de lucha. Entonces creemos pues que esto es un intento de parar nuevamente la movilización popular, pero no nos vamos a quedar callados porque así como ellos no tienen opción, nosotros como ciudadanos nicaragüenses no tenemos opción. No podemos dejar de vivir y querer de vivir en libertad. Este asedio es el deseo del gobierno de que nos quedemos arrinconados en nuestras casas, de lo que nos hemos escondido debajo de las camas, y eso no será posible porque la dignidad es demasiado grande y los compromisos con los reos políticos, con la libertad de Jaime, con la libertad de Panchito Hernández, con la libertad de Carlos Bonilla, con la libertad de Kevin Solís, con la libertad de Mondragón, con la libertad de La Loba y con la libertad del caso 19 de julio de Marvin Varga, eso nos hace estar presentes en todas las actividades y no dejarnos vencer. Noticias 12, Darlene Tellez.